Esta es una yeguita que va a cumplir tres años en junio, tiene dos años y medio, está domadita, domadita, bien buena, una yeguita va a ser de 15 manos o quizá 15-1, una yeguita nace una fundation, los padres, esto es un caballo ganadero bueno de Oklahoma, de igual, bien mansa. Bien bonita, se la pueden montar cualquiera, de igual, bonita cabeza. Gracias. 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 Gracias.